Casi en media calle, frente al Banco Continental, un conductor en aparente estado de ebriedad se quedó dormido en el volante de su moderno auto cuando en apariencia pretendía retirarse de la plaza de armas de Tarapoto, lugar hasta donde llegó supuestamente desde una fiesta de amanecida. Por un buen rato, los efectivos de la comisaría que llegaron hasta el lugar golpearon la ventana del carro sin resultados satisfactorios. Después de un momento, ante insistencia de los policías, el sujeto que no fue identificado se despertó y logró salir del vehículo y puso cierta resistencia al ser intervenido. Incluso se mostró reacio a ser subido al carro policial. No pudo articular palabra alguna cuando fue requerido por la prensa. Más bien se mostró desafiante. Los agentes lograron llevarse a la fuerza y conducirlo hasta la dependencia policial. «Buenos días». «¿Qué me va a pasar? ¿Te la ayuda?» «Está quedado dormido. ¿Está quedado dormido?» «¿En su otro?» ¡Vamos! ¡Vamos a mi carro aquí! ¿Te vas a llevar a tu carro, Peixano? ¿Quién es de él? ¡Toma, amigo, por favor! ¿Tú? ¿Estás matando? ¡Gayo! ¡Estás matando! El vehículo color beige fue también trasladado a la comisaría. En el interior encontraron un vaso y una botella con cerveza a medio tomar. La misma fue introducida a fin de que sirva como evidencia. El comisario de Tarapoto manifestó que no hubo ninguna infracción o delito cometido por el conductor debido a que se encontraba estacionado. Lo que deducen es que habría salido de una fiesta y que llegó hasta la plaza manejando, pero que de todas maneras pasará el control de sangre a fin de ejecutarle el examen de dosaje etílico. Siempre vaya con un acompañante o simplemente no vaya en su vehículo. La mentalidad de Mense se ha quedado en la plaza de armas y aduce inclusive que no está conduciendo, trata de evadir su responsabilidad e inventando otras cosas. Creo que lo evidente y las propias cámaras y las mismas personas están viendo como una persona después de tomar no previene y segura y el resto de la población es la que debe a veces tener cuidado porque esa persona mareada puede atropellar, chocar y por esta vez, bueno, se ha quedado dormida en la plaza de armas. Al encontrar botellas de cerveza en el interior del vehículo es lo evidente de su estado. Bueno, ustedes mismos como consentidos y la ayuda de las cámaras van a autenticar todos estos hechos.